Hoy estoy muy arrepentido. Hubiera querido tener un poco de valentía, seguir mi corazón y ayudar a mi amigo en dificultad. Pero tenemos a Jesús a nuestro lado, dispuesto a sostenernos y ayudarnos. Jesús, dame un corazón sencillo y sincero, así tendré el valor y la fuerza de caminar en tu justicia, aún en las dificultades. Señor, Padre bueno, que nos has enviado a Jesús, obediente hasta la muerte, concédenos la fuerza de tu amor, para tomar con valor nuestra cruz. Concédenos tu esperanza y sabremos reconocerte, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Jesús, has caído debajo de la gran cruz que llevabas. También yo caigo mucho a menudo y me lastimo. Protégeme en mi camino y concédeme la fuerza de llevar mis cargas junto a ti. Oremos. Señor, has asumido nuestros sufrimientos y los has compartido hasta el patíbulo que aplasta y humilla. No nos abandones bajo el peso de nuestras cruces, que a veces nos parecen demasiado pesadas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.